Es la realidad. Bueno, esta es una Toyota, que es lo que yo te he contado hoy, más temprano, que la sacamos, que tenía 3.000 kilómetros, y se la pedimos al intendente de Colonia Dural, y él no la cedió, porque justamente dijo, si usted la necesita acá, yo acá no la necesito como la necesitan ustedes allá. La trajimos, está acá hace 2, 3 meses, y bueno, para mala suerte de lo que vos ves, en la autopista está chocada. Pero bueno, ¿se la puede poner en funcionamiento? Sí, hay que arreglar la chapa y eso, pero no puedo ponerla en funcionamiento hasta que la provincia no tenga el descargo de qué es lo que pasó, porque pasó a judiciales. Entonces no me dejan tocar la ambulancia. La ambulancia fue la que dejó mal abrigo por una cuestión de que le levantaba temperatura. La trajeron, la dejaron en un taller, esto estaba apostada en el zanco, se la dimos a comodato, o sea, la provincia le dio en comodato al zanco, y bueno, después de tanto arreglo, tanto arreglo, tanto arreglo, decidieron dejarla, que fue la que recibieron otra ambulancia, que no sé en qué condición está. Y la tuve que traer para acá porque la dejaron tirada, el zanco de mal abrigo la dejó tirada en el mecánico en una calle y dijo que no la iban a arreglar más. Y ahora me están pidiendo informes de qué es lo que tiene. Y creo que tiene problemas de tapa de cilindro, algo de eso. Y ponen en funcionamiento eso y la ponen en operativa. Dos unidades trasladas. Esta que estamos hablando en sí, me llegó, estaba operando una sola, me llegó porque rompió los ejes en el BESIA, quedó tirada, y bueno, ya el secretario rápidamente me mandó los repuestos y bueno, acá ya está funcionando el minibú que le decimos nosotros. Son dos, este y aquel que está allá. Esos son los que llevan los traslados programados a toda la gente de la región.